Mi nombre es Leo Maslía, soy uruguayo. Los vínculos entre poesía y música son muchos y han sido también muy cambiantes a través de las épocas y los lugares. La poesía y la música están completamente unidas, como que son la misma cosa, ¿no? Es como que la palabra cantada es, digamos, la primera forma que tiene ese tipo de expresión que después se va ramificando, que se va diversificando de distintas maneras, ¿no? Las momias de los próceres hipócritamente venerados por quienes difuminan sus ideas hasta hacerlas parecer compatibles con Microsoft Windows. Van a presentarse en la mesa de los gobernantes y a objurar de sus principios en conferencias de prensa o reclamar que se los aplique de una vez o se reniegue de ellos y se refundan los bronces en moldes con la cara de Stie Loder. Me he dedicado a lo largo de la vida bastante más a la música, independientemente de la palabra, que a la música relacionada con la palabra. A pesar de que, bueno, quizá mi actividad pública que haya trascendido más haya sido la canción, pero mi trabajo en la música instrumental fue quizá cuantitativamente mayor, está bueno que este festival recoja las distintas dimensiones que tiene la poesía en cuanto a su relación con lo sonoro o con lo visual. Eso pienso que está muy bueno, el gran abanico que hay. Poesía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!